Este, somos redes universitarias IPN, estamos organizando una serie de conferencias para ustedes y iniciamos, como ustedes se habrán dado cuenta, con Paco Ignacio Taibo y esta conferencia de hoy, afortunadamente pudimos traer, bueno vino a nosotros, Jesús Vargas desde Chihuahua para los que no conocen al profesor Jesús Vargas, él es originario de Parral, Chihuahua realizó sus estudios profesionales en biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas trabajó como profesora junto con el doctor Gersi Rendowski a partir de 1970 se dedicó a la docencia en la Ciudad de México y en los estados de Durango, Chihuahua siendo profesor fundador de distintas escuelas y departamentos como el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango del CETIC número 143, actualmente C-BETI 122 y del CETIC número 86 en la Ciudad de Chihuahua de 1995 a 1997 se desempeñó como responsable del taller de Historia Regional en el Centro de Información del Estado de Chihuahua en 1999 participó como profesor en la Licenciatura de Periodismo en la Universidad Autónoma de Chihuahua su trabajo de investigación en el campo de la historiografía chihuahuense comprende diversos aspectos que incluyen la coordinación de los trabajos de rescate y clasificación de documentos pertenecientes al Archivo Histórico del Municipio de Parral y el Archivo Particular del Fallecido Historiador José Carlos Chávez es autor del proyecto denominado Jornadas Culturales Villistas y las exposiciones fotográficas El Campo Santo de Mi Ciudad y La Revolución en Chihuahua, entre otros es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y entre las líneas de investigación que trabaja además de la historia y los movimientos sociales en Chihuahua encontramos la biografía de Consuelo Uranga, chihuahuense precursora de la lucha de los derechos de la mujer en México el agrarismo en las filas villistas Francisco Villa y la agua fuerte de la revolución, tradiciones y personajes de San José del Parral y la invasión de los Estados Unidos en Chihuahua y bueno, uno de los principales motivos que también fue invitado es que además de ser regresado de esta escuela tuvo una participación muy activa en el movimiento del 68 y es realmente lo que nos viene hoy a platicar en su libro La parte de la pobreza Gracias Bueno, pues primero que nada quiero agradecerle a Erika, a Alejandra y a algunos maestros que tengo entendido que se operaron para ayudarme con el pasaje y pues yo estoy muy agradecido por ese motivo este es un día de fiesta para mí verdaderamente después de 68 mi madre decía que había vuelto a hacer y yo pienso ahorita que viene el camino si volviera a hacer esta fue mi matriz, esta escuela en esta escuela se gestó mi vida y desde entonces lo que soy se lo debo en buena parte a la escuela así que se preguntan ustedes si no es un día de fiesta y se los digo con toda la sinceridad del mundo porque mis intereses en la investigación por la lectura por el pensamiento se formaron aquí con el maestro Jensi Bedowski con el maestro Federico Aguilar con el maestro Rodolfo Hernández Corzo con la maestra Esperanza Hidalgo en fin sería muy largo hablar de todos ellos pero con el nombre de ellos hablamos de todo lo demás igualmente fue determinante mi relación como estudiante con Gaisca con Marcos con todos mis compañeros de grupo y bueno pues ya termino ahí ya les quedó claro porque digo que es un día de fiesta y estoy muy alegre de poder intercambiar con ustedes algunos datos históricos del 68 para empezar les quiero decir que no existe todavía una historia del movimiento estudiantil del 68 existen aproximaciones de distintos ángulos de distintas instituciones de distintos momentos de distintos temas por ejemplo la película Rodolfo Amanecer es una película importantísima pero solamente ofrece un pequeño apismo de lo que fue el 68 el libro de Elena Poniatowska también es muy importante pero no dice casi nada del movimiento 68 dice de lo que le dijeron algunos líderes pero no habla del movimiento 68 y hay decenas y decenas de libros yo tengo aproximadamente 100 libros más o menos sobre 68 y todavía no puedo decir que uno de ellos puede considerarse la historiografía del 68 en estas condiciones hablar de un libro que hice yo de manera cultural que se llama La Patria y la Juventud no tiene absolutamente nada de pretencioso es simplemente la aportación de un estudiante de ciencias biológicas de politécnico que pensó que era necesario ponerse en el libro para que la sociedad supiera que cómo participar de los estudiantes de politécnico porque a mí sí me revelaba el hecho de que casi todos los libros casi todos los testimonios casi todos los que se hace parte de la experiencia universitaria no hay absolutamente nada de malo en ello al contrario qué bueno que sean los universitarios los que rescatan el movimiento pero de politécnico también nos corresponde hablar de lo que fue la historia del movimiento desde nuestra perspectiva entonces La Patria y la Juventud un libro en proceso porque le falta pretende eso y apoyado en ese libro es que yo voy a platicar con ustedes voy a tratar de ser muy concreto en las etapas en los datos que voy a presentar y luego me gustaría dirigirme más bien a través de las preguntas de ustedes yo les comentaba a Alejandra que también sería bueno si a ustedes se les antoja de esa manera que hiciéramos un intermedio para que vean las fotografías y ver si las fotografías les sugieren algunas preguntas o algunos comentarios de la